Música Mi nombre es Mauro Giacconi, soy argentino. Antes de estudiar Bellas Artes, estudié tres años de la carrera de Arquitectura en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Carrera que dejé por inquietudes más estéticas y de alguna forma más libres dentro de la investigación del quehacer y de la profesión. En mi caso entiendo al arte principalmente como una cuestión catártica, en donde en general dentro del proceso hay alguna especie de intento de autoexorcismo. En la propuesta que presenté para Casa Vecina, que es una intervención que se llama Ocupación. Un poco lo que hice fue trabajar con esta técnica que es con la que vengo desarrollando diferentes proyectos que son intervenciones arquitectónicas. Es una serie de trabajos que no solo tienen que ver con intervención arquitectónica, pero sí con una serie de trabajos que yo le llamo en mis libretas de bocetos, le llamo Contra la Pared, que es una serie de proyectos que vengo trabajando. Y en este caso, como venía desarrollando estos murales o estas intervenciones arquitectónicas, un poco con la intención de modificar la percepción del espacio específico en el que estoy trabajando. En el caso de Casa Vecina, intenté un poco llevar a cierto extremo esa idea de con un elemento simple como es el dibujo, con un lenguaje básico como es el dibujo, intentar modificar por completo de alguna forma la forma de estar en el lugar. Tanto así que me interesó trabajar no solo con las paredes en este caso, sino que intervienen los vidrios, que es algo que vemos haciendo también desde hace unos años, jugando con la transducencia o la transparencia del espacio. Incluso incorporé el piso como elemento, como soporte del dibujo, en donde también lo que hicimos fue cubrirlo completamente con grafito y luego se trazó una línea orgánica generando como un tránsito, un recorrido. Y en este caso me interesó particularmente buscar la idea de que no sea una imagen subjetiva, sino que sea una propuesta que surja de una experiencia colectiva. Entonces lo que hice fue invitar a cinco actores que a partir de una serie de ejercicios que estuvimos haciendo, delineamos o diagramamos una estrategia o un ritual o una ceremonia, que nos importaba que hubiesen algunos elementos en común entre los cinco actores, ya sea la respiración, el tiempo, el lenguaje y la técnica. Estaban trabajando, incorporando elementos como el sonido, elementos como la luz, como incluso una idea de rezo, de estado meditativo. Entonces la intervención en Casa Vecina se dividió en dos etapas. Una primera que fue la preparación de la sala en donde lo único que hice fue representar líneas verticales, destruir líneas verticales y representarlas y destruirlas en esta asociación de capas que compongo las imágenes. Y luego el día de la inauguración hicimos una performance con estos cinco actores y la performance consistió en que los cinco intervenían en mi intervención con una línea orgánica o una línea caótica que iba cosiendo o que iba descomponiendo esta imagen que había propuesto en la primera instancia. Gracias por ver el video.